Soy Lucía Bernal, pertenezco al grupo Cauquén Colorado y está conformado este grupo por investigadores de INTA y CONICET que trabajamos en la conservación del Cauquén Colorado. Existen tres especies de cauquenes endémicas de Sudamérica que se diferencian por su coloración y su tamaño. Las tres tienen un grado de peligro en conservación y sobre todo el Cauquén Colorado está en peligro crítico de extinción ya que quedan 800 individuos en el continente. Estas especies de cauquenes dividen su tiempo entre el sur de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia argentina y chilena. Está prohibida su caza y han sido declarados monumentos naturales en algunas provincias. Son especies herbívoras que llegan a la provincia de Buenos Aires en otoño, entre abril y mayo, y se ubican en el cinturón triguero de esta provincia. Ahí comen malezas y trigo y cebada. Pero nosotros con nuestras investigaciones descubrimos que no había diferencias significativas en los campos pastoreados por cauquenes y los campos que no estaban pastoreados por cauquenes. Esta migración que realizan la realizan dos veces al año. Realizan esta migración hacia la provincia de Buenos Aires y luego, en primavera, realizan la migración hacia la Patagonia chilena y argentina. Una de las maniobras que nosotros pretendemos realizar en el momento de la captura es la extracción de sangre. Hasta el momento no existen registros de los valores normales que podemos encontrar en esta especie tanto en sus glóbulos rojos, blancos, como en su bioquímica cérica. Esto nos va a poder determinar el estado sanitario que estos animales tienen previo a su migración y después poder hacer algunas comparaciones y sobre todo determinar los valores normales para la especie. Recorrer los dormideros nos permite recolectar muestras de heces frescas, que las que hicieron el día anterior. Esto nos va a permitir conocer o determinar la población parasitaria, la fauna parasitaria que estos animales tienen, que todavía no hay registro hasta el momento. Para conocer su ruta migratoria, capturamos individuos de Cauquén Colorado en la provincia de Buenos Aires con trampas lazo y los equipamos con aparatos satelitales. Con ellos descubrimos que los cauquenes colorados hacían su migración muy cerca del agua, cercano también a parques nacionales, hacían sus paradas migratorias en los parques y además descubrimos que estas paradas eran, a lo largo de los años, eran las mismas. Por lo tanto, vimos que en estas rutas migratorias podían haber un conflicto con las torres de alta tensión, con los parques eólicos y con alguna otra infraestructura humana. Para ello, entonces, nuestra próxima línea de investigación, y es la que estamos desarrollando en estos momentos, es ver el impacto de los parques eólicos en la ruta migratoria y en las paradas migratorias del Cauquén Colorado. La Argentina tiene un compromiso para el 2025 de cambiar su matriz energética a energías renovables en un 20%. Entonces, es importante conocer el impacto que puede tener este cúmulo de parques eólicos y otras energías sobre la migración del Cauquén Colorado en pos de su conservación, porque este efecto puede ser acumulado a medida que se hagan cada vez más parques eólicos en su ruta migratoria. La metodología que se utiliza para estudiar al Cauquén Colorado es diversa. Entre ellos tenemos transectas en camioneta, puntos fijos, puntos panorámicos, donde se utilizan para conocer el comportamiento del Cauquén frente a cualquier peligro que tenga. Este trabajo no lo podríamos realizar solos, sino que tenemos ayuda y apoyo de numerosas instituciones. Entre ellos, parques nacionales, empresas privadas, ONGs, ministerios, secretarías de gobierno, que nos dan los permisos habilitantes para hacer las capturas de los cauquenes. Además de que nos brindan apoyo y permisos para entrar a los parques eólicos. Parte de nuestra estrategia es utilizar las redes y otro tipo de comunicación para hacer conocer y concientizar a las personas sobre la conservación del Cauquén Colorado. Por ello invitamos al público a que se una a nuestras redes, que visite nuestras páginas, vea nuestros vídeos y nos apoye y nos ayude en lo que necesitemos para nuestras campañas y para conservar el Cauquén Colorado.